Cha 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 Oh, Goldfit, Goldfit, ¿no has visto Goldfit? Goldfit es maravilloso Goldfit es el puto amo ¿A dónde se le ha caído el micro? ¿Por la ventana? Eh, vale, el micro está colgando, ¿vale? Se han servido hasta los cables, tío Y tengo aquí el... El chilibolo este... de metal Tú, yo no lo tengo ¿Tú cómo lo vas a tener Goldfit? ¿Puedo entrar? Alex, tú no tienes el Goldfit ni borracho Yo no vivo como tú ¿Hola? Yo no vivo Te oímos, te oímos Te oímos, rompe micros Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y se va, y se va Y se va, tío Goldfit Oye, que no me has dejado pegarme la bandera de Portugal Hostias Ah, pero hay que darle según... No ¿Qué dices? Pero esto es super weird de control Es muy weird Eh, ¿qué decís? Pero si me estáis reventando el culo Mierda Vaya Hola Vaya, hola Eh, venga, tío No Sí Sí Toma Aleco, tú no habrás nació para esto, ¿no? Hombre Ojo, ojo, ojo ¡Adiós! Madre mía Jajajajajaja Dale a la A No a R D No a la A A A R reinicia este Xavi, ¿Haz del prio? Xavi, ¿Haz del prio? Xavi, ¡Yayy! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Adiós! Xavi, ¡NO! No, no. Vale, va, va. Zavasi, esto puede durar mucho. ¡Hualla! Quédate ahí. Buah, yo este lo veo, tío Mira, remira No, 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 no Hijo, que la vas a atar del todo A la mierda, tú Tú, que hijo de puta No, 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 no No Mierda, mierda Mierda Eh, tío Pad, por favor No me lo creo Hola Me he quedado, me he quedado No, ¿por qué? No, que hijo de puta No, 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 no No, no Puta rata No, 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 no I love you, I love you, I love you, I love you Te he metido Ah, voy yo último, qué sorpresa Adiós Hola ¿Dónde se ha quedado? Buenas No, no, hijo de puta No, hijo de puta No No, no, cabrones Joder Ahí viene No 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 Adiós Hola ¿Y dónde va? Adiós No Adiós Adiós I love you Uy Hola ¿A dónde fue? Hola ¿Has sido según ya? Que estás salvado tú, hijo de puta Vaya Eh, hay que darle para llegar al otro lado, ¿no? O No, o puede darle, ¿no? O sea Ah, no, que al otro lado es cabrones Vaya 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 ¿Sabes que voy por los lados, no? No me interesa Hey No Vive, vive al límite Hey Adiós Amigo Ahora, si aplico la misma fuerza de antes Ey Uy Bye, bye Eh, ¿por qué apareció en el principio? Vale, no le des a la R Pa, pa, pa Pabloski Que hijo de puta Se me ha pirao Se me ha pirao Oh, oh, no Eh, vale Si, hay una meta ahí en el No, no Pa, 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 pa Pa, pa Ah, que se puede ir por debajo Sí Ah, vaya No Que cojones No Adiós 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 planeta Oh, mierda Adiós Adiós, que piedra, chaval No se puede hacer un lanzamiento así a lo puto loco Sí Sí Hola Pero Sí, pero yo me acojono No Porque es tan mala gente Ah, vale Vamos Ah, 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 ah Y ese boludo ¿Te ayudo? No, hijo de puta Espera, me cago en tu boludo Yo represento a Portugal ¿Cómo que pirata? Tengo la sensación de que tengo alguien detrás que no es nada nice Venga, coño Vaya Vaya No, tío Un puto madero de estos Un puto madero Un puto Wee, 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 wee No, tío Mierda Fran, cojones Venga A paseo Adiós No ha podido ser Me cago en No, no Fran Estos muertos Vale Hola Adiós Adiós Vale, va a haber una masacre Sí, sí, sí Va a haber una masacre En breve Hola Yo vuelo Mínimo Míralo Hola chavales Te he vuelto Hola Fran ¿Qué tal? Mierda Hijo de puta Me he intentado ¿Qué? Fracaso Adiós Me he pasado Eh, yo también Hola Vengo a iluminar el camino Si, eso es porque la da la L Hostia, tú No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo Y nos hemos ido Hoy en uno Hoy en uno Hoy en dos En serio What the fuck Buenas Oh, gracias Gracias Me cago Gracias Me cago en, tío Buenas Hostia, que to Hola Hola ¿Qué tal? Os quedan dos pasadas de vagoneta Sí, ¿verdad? Oh, 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 oh Oh, 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 oh